¡Vamos Flamenco! ¡Vamos Flamenco! ¡Vamos Flamenco! ¡Vamos ya! Con un pie, párate, y con ritmo, muévete, aleteando, mírate, a bailar, sacúdete Saludar, pico, ala, a volar, saludar, pico, ala, a volar ¡Vamos Flamenco! ¡Vamos Flamenco! ¡Vamos Flamenco! ¡Vamos ya! ¡Vamos Flamenco! ¡Vamos Flamenco! ¡Vamos Flamenco! ¡Vamos ya! Si tú quieres diversión, baila con la migración, siempre rico comerás y la fiesta te seguirá Saludar, pico, ala, a volar, saludar, pico, ala, a volar ¡Vamos Flamenco! ¡Vamos Flamenco! ¡Vamos ya! ¡Vamos Flamenco! ¡Vamos ya! Gracias.